El secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, Jorge Guillén Rico, detalló que con la Policía Rural será más fácil y accesible dar atención a las 653 comunidades del municipio. La población que habita en la zona rural se sentía desprotegida y con temor por la inseguridad, pues en hechos delictivos los elementos se tardaban mucho tiempo en llegar. Por su parte, el director de Desarrollo Rural, Roberto Palomares, destacó que la Policía Rural forma parte de una estrategia integral planteada desde el Gobierno Municipal para mejorar la seguridad en las comunidades. Pero esto da pie a otra etapa también muy importante en la dirección. Ya lo hicimos un programa, los capturamos y los resguardamos, sino que ahora lo hacemos con las herramientas necesarias, tanto reptiles como placuaches, transportadoras, que se sientan cómodos, que no se estresen, que estén lo mejor posible para que puedan conservar su vida. Por ello, también se rehabilitan de manera constante los caminos y se coloca alumbrado público para una mejor movilidad y seguridad de las personas. Durante su presentación, los elementos de la Policía Rural realizaron diversas demostraciones de cómo se debe intervenir en la zona y tácticas de introducción a un inmueble. Posteriormente, realizaron la primera reunión de trabajo con los 95 delegados y subdelegados rurales presentes. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva. Gracias. 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 Gracias.